Vladimir, Giovanni y John tienen una cosa en común, aman su oficio de recicladores y juntos recorren diariamente zonas de Belén, tocando puerta a puerta para recibir material reciclable acumulado en esta cuarentena. La experiencia para que ha sido muy buena, la gente se ha concientizado en el manejo del reciclaje. Para concientizar más a la gente también de que colabore también con el medio ambiente, que hay cosas que son desechables, otras que no. Explican que por estos días, donde todas las familias están confinadas, aceptan solo material reciclable, no posconsumo. Nos toca que ir de puerta a puerta a mí, a los compañeros, y dándole cada día más para la empresa en varias, dándole duro con el reciclaje. En varias dice que en los puntos naranja, estos recuperadores llevan los productos recolectados, los almacenan y trasladan para el tratamiento de reutilización. No se reciben por estos días pilas, aceite, computadores y otros materiales posconsumo. Bueno, el proceso es que los chicos salen con unos contenedores, hacen los recorridos por unos perímetros que ya están establecidos, y la gente les va entregando sus residuos aprovechables, vidrio, cartón, metales, PET, etc. En el Valle de Aburra, se proyecta que hay más de 3.500 recicladores formales e informales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!